La canchita tiene un perón, tiene que ver esa aguita tiene, aguita. La canchita tiene un perón, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita. La canchita tiene un perón, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita. La canchita tiene un perón, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita. La canchita tiene un perón, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita, tiene que ver esa aguita. ah no, ahi voló porque la comida yo no voy a dar a la ropa ya entonces pues esto no va a dar más ya el salto lo voy a dar más que la de entonces que la de este más ¡Suscríbete al canal! 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 de acá para allá se va a pedirle a para acá no puede de acá no es nuestro, acá no te piden pruebas de Lima para allá si te piden de Lima de Lima para acá no, de acá no te piden no te piden quiero ser tu canción desde el principio quiero los arme en tus labios y ser tu camis ser tu amor que te suaviza la toralla que deslices con tu sombra en tu cama despertarle como a poco hacerte sobrevivir quiero estar en el suave tu vientre en tus dedos entrar en lo más íntimo de tus secretos quiero ser la cosa buena y mirada de mi vida ser todo en tu vida yo te doy todo lo que amor me entrega a una mujer y más allá de ese cariño que siempre me das te imagino de tus cosas miras y así tú eres mi dulce desejo no puede y me bien y mi vida preferida cuando te digo en mi mente yo todo liveo de los pueblos tengo la vida de mañana ¡Suscríbete!